Se lo manda después en acá cuando vaya a subir. Sí, ponte al lado de Artur, ponte allá. ¿Pero cómo? Por eso mira ahí. Ahí está, ahí está. No, se va a pasar. Ya. Ya, pero mira. Mírame a mí, mírame a mí. Uy, empinadísimo. Mira, mira. Pero sí, mira. Mira, mira todos los calanzas. Para allá, mira. Mira, 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 Pippi, mira. Mira. Mira, mira. Mírame, Dios. Pippi, mírame. Mírame ahí. Llegamos. Gracias. Sí. Gracias. 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 Gracias.